Buenos días con todos los padres de familia, buenos días con todos los estudiantes. Estamos en nuestro décimo primer día de clases virtuales y estamos en nuestra tercera clase de Algeov, dirigida para el segundo año secundaria con el tema Leyes de Exponentes. Muy bien, el día de hoy se ha asistido adecuadamente, peluchón, a ver si lo pueden ver. ¿Ah? Ahí está peluchón asistido a nuestra clase y el día de hoy va a aprender bastante algo. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Antes de comenzar a hacer el tema, tenemos que crear las propiedades. Las propiedades que nos van a ayudar a resolver todo esto. Tenemos A a la M por A a la N. Cada vez que se multiplica en la base, se van a sumar los exponentes. Y cada vez que se dividen las bases iguales, los exponentes se van a restar. Ya saben, si se multiplica, exponentes se suman. Si se dividen, los exponentes se restan. Ahora, ¿qué pasaría si tengo dos exponentes separados con paréntesis? Estos de acá se van a multiplicar. Condición de ley de signos. Si tengo un negativo elevado a un número par, me sale positivo. Si tengo un negativo elevado a un par, sigue siendo negativo. Y por ahora voy a que estoy colocando la quinta condición que dice que todo número elevado a cero es uno. Muy bien, vamos al problema número uno. ¿Sí? Me están pidiendo reducir todo eso. Este tres de aquí, ese tres que está acá afuera, va a multiplicar. Acuérdense, cuando se paraba con paréntesis se multiplicaban los exponentes. Pero como acá hay varios exponentes, a cada uno de ellos se los va a multiplicar. Y acá igual, a cada uno de ellos lo operan, a cada uno de ellos lo operan, y a cada uno de ellos lo operan. Muy bien, ¿en dónde está? H es igual a cuánto? H es igual a X, a ver, 2 por 3, 6. X a la sexta. Y igual a 5 por 3, 15. Muy bien, ahí tenemos nuestra primera expresión. ¿Qué hicimos? Multiplicamos 2 por 3, 6. 5 por 3, 15. Muy bien. Continuamos. X a la cuarta por Y al cubo. Luego, ese tres va a afectar a cada uno de ellos. X a la 3 por Y a la 3. Muy bien. 4 por 3. Ahora vamos a multiplicar esto, ¿no? ¿Qué hicimos acá? Como acá lo hay de exponente, se supone que es 1. 1 por 3, 3. 1 por 3, 3. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho. Acá abajo vamos a multiplicar igual. 4 por 3, 12. Y. 5 por 3, 15. Muy bien. Acá. 2 por 3, 6. Y a la 6. X a la 6, perdón. Y por 3. Bueno, acá es 1 y eso pone 1 por 3, 3. Listo. Podemos hacer lo siguiente. Antes de empezar a operar todo esto, podemos simplificar todo lo que podamos. A ver, todo lo que son iguales lo voy a eliminar. X a la 6, X a la 6. ¿Qué más elimino? Y al cubo con Y al cubo. ¿Sí? Y a la 15 con Y a la 15. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que me queda. Me queda aquí. Mira, me queda X a la cuarta, Y al cubo. Coloco la misma base y sumo los exponentes. ¿Por qué? Cuando se multiplican, los exponentes se suman. 4 más 3, 7. Listo. Abajo. X. Acá solamente hay X a la 12. ¿Ya está? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Como parte final del problema. Me doy cuenta que se están dividiendo. Y cuando se divide, ¿qué pasa con los exponentes? Se van a restar. Y restamos. X, 7 menos 12. ¿A cuándo es igual? 7 menos 12. Esto es igual a menos 5. ¿Cuándo sería la respuesta? Está X a la menos 5. ¿Por qué razón? Signos diferentes se restan. Y se coloca el signo del número mayor. En ese caso el mayor es 12 y tiene signo negativo. Por eso que sale menos 5. Muy bien. ¿En qué tal, peluchón? ¿Entendió lo que se hizo en el problema? Sí, entendido. Muy bien, peluchón. Ajá, continuamos. Ahora, pasamos al ejercicio número 2. Este ejercicio es más fácil que el anterior. ¿Qué hacemos acá? Colocamos B. X. ¿Cuántas veces se está repitiendo? 2. N menos 3. O sea, quiere decir que ese X se va a elevar a 2 a la N menos 3. En el otro, ¿cuántas veces se repite? N más 15. Abajo. Muy bien. X. 3N menos 2. X a la 3N menos 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la propiedad. Como tenemos multiplicación, los recuerdos se van a sumar. Sumamos. 2N más N me da cuánto? 3N. Menos 3 más 15, más 12. Entre 3N menos 2. Y ahora, como se están dividiendo, los exponentes se restan. ¿Listo? Ya estamos en la última parte. X. 3N más 12, menos. Acuérdense de 10 signos. Menos 3N, menos por menos, más. ¿Por qué salió más? Como estoy restando y acá hay un menos, se multiplican los signos. Menos por menos, más. Y me obtenemos 2. Listo. Finalmente, operamos. 3N menos 3N. Se van. ¿Qué me queda? 12 más 2. ¿Cuánto es? 14. ¿Listo? Y eso es todo. ¿Te pareció fácil, peluchón? Sí, está fácil. Muy bien, muy bien. Va entendiendo el tema. Ahora, en la cara. Tenemos exponentes separados con paréntesis. Ah, ya. Propiado acá. Si me das separado con paréntesis, se multiplica. Entonces, estos dos de aquí, los voy a multiplicar. A ver. 4 por 2, 8. Muy bien. Ahora, tengo un negativo elevado al cuadrado. El cuadrado es un número par. El resultado me va a salir positivo. Pero, lo opero en su potencia. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. 16 positivo, ¿por qué razón? Porque el negativo elevado a un par, te da positivo. Luego. ¿Pero acá también sale positivo? No, acá no tiene paréntesis. Solamente le va a afectar al 4. El negativo no. O sea, escribo su negativo porque no lo está afectando. Y opero 4 al cuadrado, 16. Y ahora, acá operamos. Como están separados con paréntesis, esto se va a multiplicar. Menos 4 por 2. Me da menos 8. Y mira lo que vamos a operar. Vamos a operar de esta forma. X. Mira. 8 menos 8, 0. 16 menos 16, 0. 0 más 0, 0. X elevado a 0. Y tengo la propiedad de menos 5. Todos los números elevados a 0, ¿cuánto es? 1. Ah, ya. ¿Fácil? Claro. ¿Qué dice Peluchón? ¿Fácil o no fácil? Sí, está fácil. Muy bien. Peluchón ahí, respondiendo adecuadamente, concentrado en sus ejercicios. Ahora, vamos a ver acá. El 4, también, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que todas las bases sean iguales. Acá tenemos 2. Acá tenemos 4. Acá tenemos 16. El número más pequeño es 2. Quiere decir que el 4, el 16, no voy a empezar como potencia. 4 es igual a decir 2 al cuadrado. Por X más 3. Y el 16 es igual a decir 2 a la cuarta. Listo. Lo que vamos a hacer es usar la propiedad del paréntesis con los exponentes. Multiplicamos los exponentes. O sea, multiplicamos así. Listo. 2 por X más 1 por 2 por X. 2X más 2 por 3, 6. Y acá es 2 a la cuarta. Ahora, si están multiplicando, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Ya lo hablamos aquí en la propiedad. 2. Y sumamos. X más 2X. 3X. 1 más 6, 7. Ya está. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ver. Son iguales las bases. ¿Quién le hago las bases? Las divido. 3X más 7 igual a 4. Solamente igual a los exponentes. El 7 que está con más, pasa con menos. 4 menos 7. ¿Cuánto es 4 menos 7? Menos 3. ¿Por qué? Signos diferentes se restan y se colocan el signo en el número mayor. El 3 que estamos multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir menos 3 entre 3. ¿Cuánto me sale? Y ese sería el resultado de mi ejercicio. Muy bien. Vamos al último ejercicio. Este parece difícil, pero no lo es. Se van a dar cuenta porque este 3 que está acá, está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Paso pasa a dividir. Y si yo divido 81 entre 3, ¿qué voy a obtener? 27. Ya está. Y ahora, ¿y ahora, el 27 lo puedo expresar como potencia? Sí. El 27 lo puedo expresar como 3 al cubo. ¿Qué me estoy dando cuenta yo? Que esas dos expresiones son iguales. Igual acá. Esos dos números son iguales. Y como son iguales, cada uno va a hacer lo mismo. O sea, profe, escribimos acá. X menos 3 es igual a 3, claro. Y el 3 que está con menos pasa con más. 3 más 3, 6. Y ya está. Ese ejercicio es fácil. ¿Por qué? Los dos tienen la misma estructura. Son dos números iguales que están elevados. Y acá está, justamente. ¿Y cuánto vale ese número igual? 3. X menos 3 es igual a 3. El 3 pasa a sumar. Y me sale 6. Muy bien. ¿Te gustó la clase, peluchón? Sí, sí. Sí, la entendí. Muy bien, peluchón. Ahí, haciendo su movimiento de alegría porque ha entendido la clase. Listo. Entonces, vamos a ver qué es lo que van a hacer como actividad. Peluchón sabe que va a tener que hacer como tarea. Y ustedes también, ¿no? Van a tener que hacer como tarea en el ejercicio 1, 2, 3, 5 y 6. ¿Sí? Ya saben cuál es la metodología, ¿no? No lo tienen que presentar en su libro. Así como lo han estado presentando, lo felicito a la gran mayoría que ha estado cumpliendo con la competencia. ¿Sí? Nombre, apellido y su grado para que yo pueda reconocer de quién es el trabajo. Y bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense y hasta luego. Cuídense. Chao.